Si bien el Manchester United se puso en ventaja rápidamente ante la Astana gracias al tanto de Gesselingard, los comandados técnicamente por Ole Gunnar Solskjaer no supieron sostener el resultado y cayeron en lo que pasó a ser una derrota histórica. Luciendo su chapa de club isótico, los Diablos Rojos lograron encontrarse con el primer gol del partido en el minuto 10 de la primera parte mediante un remate cruzado de una de sus principales figuras, demostrando que lucharían hasta el final en busca de un resultado histórico, los locales salieron a la segunda etapa con la intención de revertir el resultado desfavorable. Desatando una auténtica locura en el estadio de Ucrania, Dmitry Sonko, mediante un remate impecable, superó la defensa de Le Grant y estampó el empate parcial. Propinándole un duro cachetazo al cuadro de la Premier League, el Astana marcó el segundo gol a su favor a los 17 minutos del ST, adelantándose así por primera vez en el compromiso. Luego de un desborce excepcional del jugador, Antonio Rucabina envió un buscapié en busca de la aparición de algún compañero dispuesto a empujar el esférico. El balón, para mala fortuna de la visita, se topó con el cruce de Disson Bernard, quien involuntariamente envió la pelota al fondo de su arco y marcó en propia puerta.